Hola amigos de Enter.co, de nuevo estamos aquí en el Mobile World Congress. Ya les habíamos contado hace unos días de este teléfono, el Sony Xperia Z2, pero como sabemos que muchos de ustedes son fanáticos de Sony, se los tenemos aquí en acción. Como lo pueden ver, es un teléfono bastante parecido al Z1, solamente es ligeramente más liviano y ligeramente más risgado. Tiene además algunas mejoras que si bien son importantes, pero que no son revolucionarias. Son más mejoras incrementales en las especificaciones, tiene 3 GB de RAM en vez de 2, tiene un mejor procesador gráfico y una pantalla un poquito mejor, ahora que tiene bibliología IPS. El cambio de la pantalla es de los más notorios, se nota mucho en comparación con su tabla, es un teléfono que tiene los colores mucho mejor, que es mucho más uniforme en su brillo y en su contraste, que está más al nivel de lo que tienen los fabricantes en ese sentido, y en realidad es una apuesta bienvenida para Sony. Una observación que se puede hacer es que al contrario de la mayoría de smartphones Sony todavía sigue optando por los marcos o biseles bastante amplios, como pueden ver en ese teléfono. Estos biseles en realidad, en comparación con otros dispositivos, siguen siendo muy grandes, son los que está adelgazando, sin embargo, en comparación con otros dispositivos, están bastante grandes. Bueno, ya pues por detrás, como lo pueden ver, es básicamente un Xperia Z1, tiene la misma característica de la serie Z, y es que son distintos planos. En los lados, como pueden ver acá, tiene algunas curvas, que pues ayudan a que la mano lo agarre mejor, sin embargo, pues en comparación con la mayoría de tus teléfonos, es un teléfono mucho más plano, que digamos, a un mejor les puede gustar esto, a otros les puede cansar, sin embargo, pues es la característica de diseño de la marca, y ya es una decisión de los consumidores adoptarla o no. La navegación es igual parecida a la de Android, y el sistema de Sony con sus transferencias y digamos un poco con sus excesos. Es una cosa que a mí personalmente no me gusta, pero a otras personas les puede llamar la atención. Tiene aparte los servicios básicos de Android, otros servicios de Sony como el Launch Xperia, o la compatibilidad con PlayStation, o el servicio de video ilimitado, que es la función de contenidos de video de PlayStation. Otra de las características más destacadas de este teléfono es la cámara. Como sabemos, Sony es el distribuidor de una pieza de la cámara para varios fabricantes, y siempre pone lo mejor de su repertorio en esta línea Z, que es como la joya de la corona para este fabricante. El sensor sigue siendo de 20.7 megapíxeles, está como en el Z1, pero a diferencia de la cantidad de versiones activos del teléfono, esta cámara puede grabar video en 4K. Debiendo a la en acción, pues vemos que como de esperarse, es una cámara en realidad bastante rápida, que puede tomar fotos sin ningún problema, y pues básicamente puedo tomar fotos muy instantáneamente, en 2-3 segundos. La gallería también carga más o menos bastante rápido, no es inmediata porque es la primera vez que lo usaba, pero realmente funciona bien. Este teléfono, el Xperia Z2, es una actualización de algunos de ellos interesantes con el Xperia Z1, llama la atención que Sony esté sacando, smartphones nuevos de gama alta cada 4 o 6 meses, algo que ningún otro fabricante hace, y que haya hecho mejoras, digamos en comparación con el Xperia Z, que fue lanzado el año pasado a ganar del CES, este teléfono es mucho mejor, es mucho, mucho más cómodo, es mucho más atractivo, y seguramente va a ser un buen competidor. El problema, como dijimos en la nota, es que los usuarios de Z1, de pronto se están un poco defraudados, porque ya no tienen un último dispositivo, y de todos modos van a ser un teléfono muy caro. Sin embargo, no deberían preocuparse, porque como también se dijo en la nota, al Xperia Z1, le queda muchas gracias por cortar, y también a Estados mucho más seguramente. Bueno, yo soy José Luis Peña Redonda, eso es todo desde Brasilona, sigan visitando el nuevo AdWall Congress en enter.com.